¡Suscríbete al canal! Y si chavales, estamos comentando un gameplay, pues, en diferido si veis que se dice, en un gameplay por encima Y nada, lo que tienes de fondo, o sea, es lo más increíble que yo he visto ahora mismo en la comunidad española, bueno, más increíble Lo más reciente, ¿no? del juego, es una nuclear de mi amigo Kike que ya se la sacó al de dos días o al de primer día creo que es, si no es loco Es ahí el juego, y nada, es una nuclear con la arma esta, que en mi opinión es muy muy conocida, a la de Call of Duty Black Ops 2, la PDW Y nada chicos, es una nuclear muy justa que se saca al final de la partida, no tiene ejercicio y se está viendo este vídeo Kike, un saludo y gracias por dejarme esta partidaza Que también la tendréis en su canal Y tendréis la, eh, su canal también en la descripción, como no Y nada chicos, este vídeo, eh, os preguntaréis por qué estoy subiendo este vídeo, ¿no? Que, eh, os preguntaréis, ¿para qué subes un vídeo sin más? O sea, poniendo un gameplay de fondo Pues sí chicos, eh, yo ahora tengo Call of Duty Black Ops 3, ya sé que, muchos lo sabíais, ¿no? La mayoría de la gente que ve mis vídeos, pues sabe que no lo tengo y sabe que, eh, que tampoco igual no me lo compro Y que para eso estoy subiendo un poco de Call of Duty, de Call of Duty, perdón, de Call of Duty B, sí, bueno Suelo subir un poquito Call of Duty Black Ops 2, ¿no? Eh, Modern Warfare 3, suelo subir vídeos un poco, eh, Call of Duty 3 antiguos Y también estoy empezando con CSGO, que es un juego que a mí, la verdad, que me está impresionando bastante Y yo, la verdad, que no me esperaba un juego tan bueno de CSGO, yo me esperaba un juego, pues no muy adaptado a mi modo de juego, ¿no? Pues jugar con ratón y eso, pues no se me hacía muy cómodo y la verdad que no me convencía del todo, vamos No me parecía un juego adaptado para mí Pero la verdad que está, pues teniendo, o sea, aceptando mis expectativas, ¿no? La está superando y que ya dentro de un poco, si estáis viendo este vídeo, lo estaréis viendo igual un lunes o un martes Si no me equivoco, si un lunes o martes Pues seguramente el jueves o el miércoles, no, miércoles no creo El jueves o el viernes tendréis el vídeo de la caja de cine, la serie esa que empezamos ya hace tiempo Y que le va a subir, pues, al mes o al mes, no, perdón, a dos semanas, una semana Subiría otro capítulo Así que, bueno, no sé qué más decirlo, chavales Todo va bastante bien en el canal Estamos creciendo poco, sí, vamos a crecer un poquito Pero la verdad que, vamos, tenemos 318 ahora mismo, como estoy viendo yo ahora mismo en mi pantalla del PC Y estoy muy contento Por este, bueno, crecimiento No crecemos mucho, ya sé que no tengo Call of Duty Black Ops 3 Pero por eso no crecemos mucho, ya que no subo mucho contenido de este juego Que hoy en día es el boom De YouTube, ¿no? Y es lo que ve todo el mundo Y ya se ha subido, se ha subido, que tenéis en el canal un montón de vídeos de Call of Duty Black Ops 3 La mayoría de trucos, sí, la mayoría son trucos Vídeos de gente que me los ha prestado y tal Y, o sea, se lo agradezco inmensamente que me deje sus vídeos para subirlo a mi canal Tiene mucha aceptación Uno tiene 500 reproducciones Otro tiene 100 y pico La verdad que son vídeos que están teniendo bastante recibimiento y apoyo en el canal Tienen bastante, tienen 14 likes, tal, 15 likes Que es una cifra que en mis vídeos apenas llega a los 20 likes O sea, a los 5 likes Un vídeo normal y corriente mío, ¿no? Y, pues nada, mucha gente me dice también Es un tema comentar ¿Cómo tienes 317 suscriptores? Y, puedes tener 30 prositas por vídeo Son un poco pocas, ya lo sé que son pocas Pero, si os vas fijando en lo que la gente se ha suscrito a mi canal Mira, la mayoría de suscriptores Se suscribieron gracias al vídeo de agar.io Y como ahora no subo agar.io Es una especie de contenido que la gente Que suscribió gracias a ese vídeo Pues no le gusta No es un contenido de Call of Duty que igual no le gusta a esa gente Y que al final, pues no lo ven Pero bueno, yo ahora estoy muy contento Y solemos llegar los vídeos a unos 40 A veces 45 reproducciones Y la verdad que a mí me congratulo un montón A mí me da igual Yo hago esto por diversión No lo hago por dinero No lo hago por visitas No lo hago por diversión Y estoy muy contento últimamente con el canal Así que si os ha gustado el vídeo, chavales Dejadme un buen like Para que siga subiendo vídeos de Call of Duty Que solamente pica a mi amigo Kike y tal Y nada, agradecérselo a Kike por esta pedazo de partida Y nos vemos en la próxima, chavales Un saludo y adiós Un saludo y adiós Un saludo y adiós Un saludo y adiós